Poder compartir con los amigos, los compañeros, que este día, el 2 de diciembre, es tradicional, como bien decís, momento en que se festeja este día tan importante para los médicos. Y en especial que esto, bueno, el gobierno de la provincia de Formosa se hace presente también. Y también, bueno, los saludos del gobernador que lógicamente ofrece esta fiesta. Doctor, a todos los profesionales preguntamos, ¿qué es ser médico hoy en Formosa? Y todos destacaban cómo ha crecido mucho de diferentes maneras, no solamente en infraestructura, la salud pública de la provincia. Y a usted le pregunto también, ¿qué es ser médico hoy en Formosa? El ser médico hoy es aquel ser que recibe a otro ser humano cuando nace y que despide a otro ser humano que también. Y en el transitar entre el nacer y el irse de esta tierra, se hace presente en todo momento. Ese ser a quien concurrimos todos, todos los seres humanos, ante una situación determinada y que requerimos de su acompañamiento, de su conocimiento en todo momento, que nos permite a nosotros en muchas situaciones prolongar y mejorar nuestra calidad de vida. Así es que creo que es el ser que ha estudiado y ha hecho esta disciplina y este arte para acompañar al hombre, el hombre y la mujer. Y esto es muy loable y destacable en la labor, una labor silenciosa, una labor que permanentemente está presente y que acompaña en todo momento. Así es que por eso creo que es rendirle un homenaje a todos los que trabajan y los que hoy están trabajando y prestando servicio. En este momento también es lógico poder recordar en este momento tan importante para nosotros.